TV Aquí Los Cabos El noticiero que le da voz a tu voz Muy buenas tardes, este es un noticiero TV Aquí Los Cabos de este día 9 de julio del 2014 Mi nombre es Claudia Hernández, iniciamos El gobierno del estado reconstruye 200 kilómetros de carretera en los 5 municipios Comunidades apartadas, por primera vez en su historia, tienen pavimenta Impulsando el desarrollo, la comunicación y la actividad económica en las poblaciones de la entidad Gobierno de Baja California Sur, contigo Mención histórica que estaban en el olvido, así lo mencionó el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor El gobierno del estado ha realizado una inversión histórica en los últimos 3 años Para llevar obras y acciones en comunidades que por décadas duraron en el olvido Afirmó el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor al realizar una gira de trabajo por Isla Natividad en el municipio de Muleje Acompañado de los secretarios de promoción y desarrollo económico, Joel Ávila Aguilar y Pesca José Fernando García Romero, el titular del Ejecutivo, mencionó que muestra del trabajo extraordinario Que se han hecho por parte del gobierno estatal de la mano de la instancia federal y municipal Son las acciones que se han desarrollado en esta comunidad apartada Que por décadas permaneció olvidada y por el contrario han contribuido al desarrollo económico de la entidad Por eso no dudamos nada cuando se nos hizo el planteamiento de cambiar el sistema de energía eléctrica Sin embargo agradecemos el esfuerzo porque nos ayudó a mejorar un poquito el sistema de lo que ya estaba planteado Se invirtieron 10 millones y medio Y mencionaba ahorita el ingeniero Buterfiel que es para 154 usuarios Lo que significa que entre el gobierno federal y estatal invertimos alrededor de 70 mil pesos por cada familia Nada más en ese tema Pero además lo que se está haciendo con el relleno Y lo hacemos nada más para dejar perfectamente claro Que por muy retirada que esté una comunidad Así sea una isla Así sea en la punta de la sierra Todos debemos de sentirnos subcalifornianos Covarrubias Vierseñor mencionó que en esta visita se hace entrega de la conversión De la red subterránea de energía eléctrica La instalación de 48 luminarias solares con placas de 245 watts y baterías Con una inversión superior a los 10 millones de pesos Mencionó que se han iniciado las obras de construcción Para el proceso de certificación sanitaria de la sociedad cooperativa Busos y pescadores de Baja California La cual permitirá en esta agrupación seguir exportando los productos del mar en el mercado internacional El diputado federal Arturo de la Rosa Escalante Nos habla sobre la seguridad en nuestro municipio Esta es la información El diputado federal por el partido Acción Nacional Arturo de la Rosa Escalante Señaló que el tema de seguridad pública en el municipio de Los Cabos Debe ser el eje rector y articular de las políticas públicas Para el desarrollo social y crecimiento económico De la Rosa Escalante resaltó que sin una política de seguridad pública clara, objetiva y vinculante No se puede tener un municipio atractivo a la inversión Y por ende, no se genera un desarrollo social Cuando la propia sociedad no coincide a la autoridad como parte de ella y parte de su protección Factores como la generación de empleo Mejorar la educación brinda un sentido integral a nuestro municipio Y se garantiza un modelo de planeación y desarrollo No improvisado y carente de bienestar para las familias cabeñas Puntualizó Arturo de la Rosa Escalante Una seguridad con indicadores claros y palpables Por todos los sectores sociales que conviven y coexisten en el municipio Por ello, que en la instrumentación una seguridad como la que hoy es necesaria en Los Cabos Debe partir de acciones que lleven a una reconstrucción institucional de los órganos operadores Establece un balance entre los recursos destinados a nuestro municipio por medio del ramo 33 Y sus resultados en cada uno de los sectores a beneficiar Una vez identificadas las debilidades y fortalezas de los recursos Estaremos en condiciones y poder diagnosticar si el estado actual de la seguridad de Los Cabos Se debe a la carencia de recursos que limita su operación O bien a la falta de una eficaz y eficiente administración de los mismos Estas declaró Arturo de la Rosa Serían las acciones prioritarias e iniciales que pudieran potencializar a nuestro municipio Hacia la visión estructurada como el destino más seguro del país Y por ende atractivo de la inversión Pero sobre todo por el respaldo y la creibilidad social de sus instituciones y sectores Luego de lamentar el fallecimiento del arquitecto Felipe Ortiz Cruz Quien fuera uno de los primeros en haberle abierto las puertas a su proyecto político Y quien fungiera como regidor de la décima administración municipal El diputado Arturo de la Rosa Escalante Calificó a este como un panista ejemplar Al haber luchado siempre por los ideales de acción nacional Para nosotros es muy sensible la partida de nuestro amigo Felipe Ortiz A quien le recordaremos sus años de entrega y de lucha Por el ideal panista de Los Cabos Dijo el legislador federal desde la Ciudad de México Donde atiende su agenda en el Congreso de la Unión Mi respeto y admiración y cariño lo hice público en su momento en el evento del 75 aniversario de nuestro partido en San José del Cabo Donde lo tomé como ejemplo de los panistas que siempre lucharon en Los Cabos por el ideal panista Y como regidor dejó en clara posición la acción nacional de que siempre actúa de cara a la sociedad Expresó el diputado A su esposa Sandra Luz y a sus hijas Anaí y Luz Felicia Les envío mi más sincero pésame y les deseo pronta resignación Concluyó Entrevista con la directora municipal de ingresos Susana Burgoy En entrevista con la directora de ingresos Susana Burgoy Habla sobre una empresa que clausuraron de masaje en la playa Esto fue lo que comentó Efectivamente me tocó atender a las personas, a los manifestantes Que en realidad eran cinco personas Y esas cinco personas formaban parte del negocio, vaya, del concesionario Este, no recuerdo como se llama el concesionario pero le dicen el Pollo Arena Este, él se encuentra ubicado en la playa del Hotel Dims Él tiene una concesión legalmente por la Comisión Nacional del Agua Tiene los permisos correspondientes a protección civil, ecología, etc, etc Entonces, cuando yo llego en mayo 3 del 2011 Esa concesión, ese permiso, esa licencia de funcionamiento Pues ya se había dado en anteriores años Tengo entendido que hay un antecedente del 2008 o 2009 o más, no recuerdo bien Pero entonces, lo que hicimos nosotros es únicamente revisar la documentación que tiene el contribuyente Y efectivamente cuenta con todos los lineamientos que una licencia de funcionamiento puede exigir Entonces, aquí el único, ahora sí, la única interpretación es Ellos suponen que, como la Comisión Nacional del Agua les da una concesión muy amplia Para poder tener restaurant bar, vender actividades acuáticas como snorkel, renta de motos, surf, masajes No, o sea, súper amplia la concesión Pero aquí hay que aclarar algo O sea, no por el hecho de que la concesión se otorgue miles, infinidad de actividades Quiere decir que el municipio va a aprobar ese tipo de actividades Entonces, la licencia de funcionamiento, no sé si la tuviste a la mano Dice actividades acuáticas Porque es la actividad que yo como municipio de representación del municipio, vaya Estoy regulando La actividad es acuática La venta de actividades deportivas, vaya Más, no la de masajes Sabemos que el tema de masajes hay un tema un poco delicado que manejar Y este, sí quiero aclarar ese tema Otro, este, nosotros como municipio Estamos regular, regulamos a la gente a través del SAT Entonces, ¿qué sucede? Cuando esos señores van al SAT A solicitar una actividad comercial Vaya, este, pues ellos les dan una actividad como actividades acuáticas Yo, en la actividad, en la licencia Yo le pongo la actividad que le da al SAT La actividad preponderante de ellos En este caso es las actividades acuáticas Más, no los masajes Entonces, se le retiró de ahí Este, tengo entendido que por esas circunstancias El profesor Corrales actuó de esa manera Pero, este, más allá No te puedo dar alguna otra información O sea, ¿se continúa clausurada la carpa de masajes? Sí, la carpa de masajes, sí Él no tiene permiso para masajes Tiene permiso para las actividades acuáticas Y, este, si vuelven, si reinciden No igual en el mismo lugar Pero se cambian Este, que saben que junto hay otra señora Que lo hace también, este, sin tener ningún permiso Ustedes como autoridad, ¿cómo pueden actuar? Sí, sí comentó En la plática que tuve con ellos Ahí en el patio Comentó el abogado de ellos Que al vecino Junto a ellos Este, se encuentra una Una, este Una lona, vaya, ¿no? Una lona donde también se realiza la misma actividad que ellos Ellos exigían Que porque a ellos sí Los quitaron y a los otros no Entonces, inclusive, me dio el nombre de la persona Yo no la tengo en mi padrón de contribuyentes Este, no sé por qué a ellos no le quitaron la carpa Y a ellos, sí, ¿no? Esa era su molestia que tenía, pues, ¿no? Pero sí pueden, este Llegar ustedes y clausurar esos Claro Entrevista con el oficial mayor Ediverto Graciano Esta es la información El oficial mayor Ediverto Graciano Nos habla sobre las iluminarias Que se llevará a cabo En todo el municipio Esto es cuando el Congreso lo apruebe Esto fue lo que comentó A favor de una De las empresas ganadoras El siguiente paso Se envía el proyecto al Congreso Para que el Congreso pueda avalarlo Pues, nada más así Esperaríamos la respuesta del Congreso Es un promedio de 18.600 luminarias Que no serían exactamente nada más LED Sino vendría una mezcla Que serían vapor de sodio también Determinando los espacios O los lugares donde se requieren Sería en todo el municipio De manera conjunta Con servicios públicos Y horas públicas Pues ahora sí Como es la parte operativa Ellos están determinando Qué áreas son las que se van a ubicar En un promedio de 160 millones de pesos Debo aclarar Todavía no se lleva a cabo Ningún Ningún contrato No se ha llevado a cabo Ningún proceso En el sentido de esa adquisición Hasta que no se ha avalado Por el Congreso Un contrato de prestación de servicios Quiero aclarar No es una adquisición En el sentido de que Se vaya a endeudar el ayuntamiento Además mencionó Sobre el ahorro que tendrá Una vez que se le dé la colocación A las nuevas luminarias Lo que está proyectado Sería un 40 o un 50% La calidad del producto Que son mexicanos Y cumpliendo con las normas Que se pidieron Que están establecidas Dentro de las bases de licitación Esto empezaría Desde el momento En que se empiecen a instalar La primera luminaria Que está un promedio En términos Que la quería instalada Es un promedio De tres meses Bueno De ahí ya se le daría El seguimiento Donde ya Con el ahorro obtenido Que se seguiría ya pagando Pero de ese mismo ahorro De buscar el ahorro energético Sobre todo Que es una necesidad De seguridad Que ha causado Bastantes problemas También al no tener Las luminarias En todo el municipio Imagina Los Cabos Para un mejor servicio Nosotros vamos a ti Ahora ya puedes pagar Tu recibo mensual En la tienda OXXO Más cercana De tu domicilio De tu centro de trabajo O de tu negocio OMSAPA Los Cabos Agua limpia Finanzas claras Vamos a ver Que nos depara el clima El Servicio Meteorológico Nacional Le informa Se pronostican lluvias fuertes A muy fuertes En el norte Y noroeste Del territorio nacional Con puntuales intensas En Chihuahua Sonora Durango Zacatecas Y Sinaloa Por otra parte La onda tropical Número 11 Provoca lluvias fuertes A muy fuertes Con tormentas eléctricas Y granizadas En los estados del oriente Centro Y porciones del sur Y occidente de México Con puntuales intensas En el estado de México Puebla Y Michoacán Se espera Ambiente muy caluroso Con temperaturas máximas Que alcanzarán Los 35 a 40 grados Celsius En la península De Baja California Y Sonora Esto ha sido todo por hoy Recuerde que tenemos Dos canales abiertos Teléfono celular 624-16-484-93 Y nuestro correo electrónico Que es TVAquíLosCabos ArrobaYahoo.com.mx Recuerde que gota a gota El agua se agota No la tire Ni la desperdicia Para reportes Y fugas Los teléfonos Que aparecen En su pantalla No se los olvide Visitarnos En nuestra página Facebook Dale un like Y en Twitter Que tengan Un excelente día No se olvide 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 No se olvide